Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Para empezar Diré que es el final Diré que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser Que ya no hay vuelta atrás Solo te di Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está Burlándose de mí Miedo De volver a los infiernos Miedo a que me tengas Miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz Siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estás aquí En esta oscuridad La claridad La claridad Eres tú Miedo De volver a los infiernos Miedo a que me tengas Miedo A tenerte que olvidar Miedo De quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Ya sé que es el final No habrá segunda parte Y no sé cómo hacer para borrarte Miedo Miedo Para empezar diré que es el final Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo De tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!